Hoy el país ha sido estremecido con la noticia de que anoche fueron allanadas varias residencias, fue apresado el señor Hugo Veras, exdirector de Intran, acusado de actos de corrupción, de asociación de muchísimos delitos, y Jochi Gómez, el hijo del periodista Guillermo Gómez, también fue apresado, los dos están presos, eso ha creado un escándalo. Lo único que a mí no me gusta, y lo voy a decir con toda sinceridad, es que no me gustan esos aparatajes, porque eso esconde... Yo me gustan los resultados, les voy a ser honestos. Todos esos aparatajes los he visto yo desde siempre. Y a la hora... Bueno, miren aquí este Hugo Veras, este Hugo Veras, que está preso, dice que DNI advirtió a Hugo Veras sobre licitación de red de semáforo contra el Corp. Miren a Jochi Gómez, trasladan a Jochi Gómez a la Procuraduría para ser interrogado nuevamente. Ese hombre lo interrogaron ayer cuatro horas. Y yo no sé por qué aquí se hacen unos aparatajes que cualquiera cree, por fin, se va a hacer justicia. Ahorita usted lo ve suelto y se quedó todo, porque de todos esos casos, de tantos casos que han sometido, no han solo condenado, terminan todos siendo puestos en libertad, todos archivando sus expedientes, mucha espuma y poco chocolate. Aquí todavía en este país no se puede decir que la justicia ha hecho justicia. Mucho aparataje, hay algunos que se cumplen un año o dos, en lo que la hecha va y viene, pero a la hora de nones no hay resultado. Por eso yo estoy muy equivo, para decir una palabra, muy equivo y muy prudente, porque sé que todo ese aparataje, lo he visto yo de siempre con funcionarios del pasado gobierno, en otras administraciones, todo ese aparataje. Y a la hora de nones, esa gente todo terminan saliendo. Yo eso no me va a impresionar. A veces hacen esos aparatajes para esconder y crear una cortina de humo y entretener a la gente. Y a la hora de nones no se resuelve nada. Y la gente que aquí han robado, se quedan tranquilitos, después disfrutando su cuarto. Por eso yo no me hago muchas ilusiones. No me voy a hacer ilusiones y voy a estar a la expectativa. Ojalá fuera verdad. Ojalá fuera verdad.